La idea es explicarles esta conversación o charla que vamos a tener con Alberto Sato, que es profesor de la escuela. Yo voy a introducir ahora una pequeña biografía tuya, Alberto. Tú me corriges o agregas algunas cosas que se me puedan escapar acá. Y un poco esta conversación la queríamos tener efectivamente en persona, ¿cierto? En el auditorio como un evento de bienvenida, ¿cierto? Que nos parecía fundamental tenerlo. Pero lo vamos igual a hacer posible y por eso también, Alberto, te doy las gracias por tu tiempo y por la disponibilidad de juntarte conmigo hoy día y de compartir esto que vamos a hablar con los estudiantes y futuros arquitectos. Bueno, voy a leer cortito. Alberto es arquitecto, ¿cierto? De la Universidad Nacional de La Plata en 1972 y Universidad Central de Venezuela en 1980. Magíster en Historia de la Arquitectura, ¿cierto? En 1996 y doctor en Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela en 2006. Ha sido profesor en la Universidad Simón Bolívar, en la UCB en Caracas, en la Universidad de los Andes en Bogotá y en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue director del Centro de Investigación de Historias y Estéticas de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela. Ha publicado libros, artículos y ensayos sobre arquitectura, diseño y cultura material en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Y hasta julio del 2012, ¿cierto? Fue decano de la Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño de la Universidad Andrés Bello en Santiago. Hoy actualmente, aparte, ¿cierto? Alberto, de ser profesor en la Universidad Católica, eres profesor en la Universidad, en la Diego Portales, ¿cierto? En la UDP, que eres el coordinador de investigación y educación continua, además de docente, ¿cierto? De la línea de teoría. No sé si se me queda algo importante en el tintero. No, creo que dijiste demasiado. Más de la cuenta. Es más, más de lo que quizás pudiese interesarle un estudiante de primer año, ¿no? Yo creo que es interesante cierto tipo de información, pero que debería ubicarse esa información en el ámbito de las preocupaciones y los intereses que un estudiante que recién ingresa a la universidad pudiese tener, ¿no? Quizás puede llegar a ser un poco abrumador o intimidante decir todas las medallas que uno tiene, porque en realidad todavía no puede calibrar bien cuál es el alcance de cada acción, de cada experiencia, etc. Por eso, a mí me parece que es importante y a la luz de las circunstancias últimas, no la súper reciente que es el coronavirus, sino la anterior, donde el estudiante ha sido de alguna manera protagonista. Recuerden ustedes que la primera reacción frente a una situación que se veía cultivando de hace 30 años, que la primera reacción importante fue, y yo casi fui testigo porque ese mediodía yo pasaba por la estación Salvador y había un grupo de estudiantes secundarios, precisamente, ustedes fueron estudiantes secundarios, que pasaron en Molinete, es decir, evadieron. La reacción fue sobredimensionada, no hubo capacidad de respuesta, y eso fue encadenando una serie de acontecimientos, como dice la teoría del caos, que un pequeño acontecimiento en la selva amazónica puede provocar un tornado en Texas. Más o menos ocurrió eso, y todavía eso no se ha apaciguado, solamente que hay una circunstancia que se atravesó, que fue el coronavirus, sobre la cual hay que tener tremendo, tremendo cuidado, no hay que tomar la hora ligera, porque efectivamente los únicos países que se han salvado de esta situación tan dramática son los que disciplinadamente han guardado muchísimo las indicaciones, han respetado muchísimo las indicaciones que se le dieron por parte de las autoridades sanitarias. Es decir, yo creo que estas no son vacaciones, todo lo contrario, inclusive este aislamiento ayuda a un recogimiento, y ese recogimiento ayuda a una reflexión acerca de su propio futuro. En ese sentido, la universidad ha cambiado, ha cambiado mucho, y comunicarnos con ustedes a través de mecanismos online, o plataformas online, cambia totalmente la relación docente-alumno, la relación personal que uno teóricamente siempre siempre aspiró que sea de esa manera, porque el aprendizaje de la arquitectura es como disciplina creativa, exige una relación interpersonal casi casi insustituible. Así que estamos en una condición muy especial. Yo había preparado para una situación normal, digamos, darles un discurso de bienvenida, porque según la tradición universitaria, ustedes saben que el día primero del año académico, especialmente para los estudiantes que ingresan a la universidad, se les da un recibimiento, no solamente ese habitual recibimiento de fiestas y de ensuciarse todo, etc., que ya poco a poco se va abandonando esa mala costumbre, si se quiere, que es medieval, además, sino que hay una tradición universitaria que es una clase magistral. Me habían encomendado a mí la dirección de la facultad, me había encomendado a mí dar una clase magistral que había empezado a preparar, después me dijeron que cada escuela se encargara de su disciplina, de su carrera, y por lo tanto la Facultad de Arquitectura y Art y Diseño se separó en tres ahora, y los discursos van a ser totalmente específicos de la arquitectura, cosa que no me parecía buena idea, porque ustedes entran a un área de conocimiento que no puede ser de una, o sea, del ingreso, tan específica. O sea, que el área que ustedes inclusive han seleccionado para su vida profesional está llena de aspectos de una gran riqueza que trascienden totalmente un ámbito específico profesional, sino a la manera de las grandes universidades europeas o norteamericanas, los primeros años de estudios universitarios son una cosa mucho más amplia y genérica, menos específica. A eso iba orientado, encaminado a la charla que les iba a dar, y permítanme, se los voy a leer, Nico, si me permite, yo voy a leerlo. Por favor. Antes que nada, lo abro con un pequeño epígrafe, que es un diálogo entre el extranjero y Sócrates, es decir, que escribe Platón en el libro El Político. Él decía, el extranjero preguntaba, o decía, es que ningún arquitecto es él mismo un obrero, sino jefe de obreros, a lo cual replicaba, sí. El extranjero volvió a afirmar, aportando conocimiento y no trabajo de manos. Sócrates decía, así es. El extranjero decía, así que se dirá ajustadamente que participa de la ciencia con una positiva. Sócrates decía, perfectamente. El extranjero decía, en pero, una vez que haya juzgado, creo que no está bien el que dé todo por terminado y se vaya. ¿Cuál se fue ya el calculista? Si no conviene que mande a cada uno de los obreros lo correspondiente hasta que el proyecto quede ejecutado. Lo cual quiere decir que el arquitecto no solamente piensa, sino está involucrado con la obra. Eso me pareció muy ilustrativo de lo que puede llegar a ser una responsabilidad que el arquitecto asume. Pero quiero aprovechar esta bienvenida para reflexionar acerca de varias preguntas que nos concierne, en especial debido a las condiciones particulares que vive el país. Y por esta razón es pertinente preguntarse, ¿Hoy? ¿Por qué la universidad? ¿Qué se busca aquí? ¿Qué se ofrece aquí? ¿Cuál es la necesidad de ir a la universidad? La respuesta al parecer son obvias y en consecuencia la pregunta parece innecesaria. Sin embargo, ahora más que nunca, se hace necesario reinstalar preguntas sobre el sentido y la necesidad de la universidad. En efecto, los recientes acontecimientos nacionales sacudieron a cualquier institución, a cualquier certidumbre y a cualquier percepción que se tenía del país. Nadie, por más que se esfuerce, ha quedado indiferente a los acontecimientos que, más allá de la violencia y la rabia, puso al descubierto un sistema que se había naturalizado. Algo así, como que se descubre que el rey estaba desnudo, recordando el cuento de Hans Christian Andersen. Las páginas de la prensa y las redes abundan en interpretaciones que en muchas ocasiones no hacen sino contribuir a la confusión y el desasosiego. Lo que ocurre es más complicado de lo que cualquier en su sano juicio podría intentar explicar sin caer en esquemáticas o presumidas simplificaciones. En estos casos es mejor callar. Como decía el político y ensayista Carl Krauss, cito, si alguien tiene algo que decir, que dé un paso al frente y se calle. Ante semejante situación, venir a la universidad tiene hoy mayor sentido, porque la universidad es mucho más allá que el lugar que provee conocimiento y entre un título para el ejercicio de una profesión, que serían las simples respuestas a las preguntas iniciales, porque la universidad es el lugar del diálogo, de la persuasión, de la civilidad. Desde sus orígenes, la universidad fue y sigue siendo eso. Señalaba Platón, cito, La civilidad es el triunfo de la persuasión ante la fuerza. En nuestro contexto, la aplicación de la fuerza tiene manifestaciones muy visibles y dramáticas. Y a cambio de esto, la universidad ofrece conocimiento a través del diálogo, pensamiento crítico y debate. Cuando se acaban las palabras en momentos de crisis, éstas no se sustituyen con la fuerza, sino con la reflexión. Un viejo adagio lo explicaba. Antes de agitar las manos, agitar el... Tiene una vida de más de 1200 años. Se dice que la primera fue creada en Marruecos en el año 859 por una mujer, Fátima Alfajiri. Este dato solo pretende ilustrar que el intercambio dialogal y el conocimiento se imparte y se discute en un lugar específico que se diferencia de la vida corriente. De la calle, que algunos dicen que es una gran escuela, pero que no es universitas, no es conocimiento general. De este modo, que el recinto de la universidad sea el ámbito privilegiado del debate es porque aquí se produce el intercambio, la transferencia, el aprendizaje significativo, la posibilidad, el derecho a equivocarse sin otra consecuencia que el aprendizaje mismo. Porque quien no se equivoca, no necesita aprender. En nuestra carrera, cinco años al menos, de vida universitaria es distinto que vivir en la calle. Quizás innecesario, pero es importante confirmar que en la universidad el modo de aprender arquitectura es un aprender a hacer experimentando. es aprender a pensar y más que conocer, trabajar el conocimiento, más que informarse, estudiar la información, más que aprender a proyectar, es generar nuevas ideas en la experiencia creativa del proyecto. De este modo, es decir, trasladando la realidad práctica a la academia con el deseo de reproducirla, la carrera podría durar cuatro, cinco o diez años, como ocurría en un taller de aprendices medievales. Esta es la diferencia con la calle, que también enseña y donde también se aprende, pero sin los plazos y la sistematicidad que los años universitarios exigen. El profesor Stanford Anderson, norteamericano, afirmaba que la disciplina arquitectónica constituye un cuerpo de conocimientos, normas y estatutos que identifican y corresponde únicamente a este saber y se enriquece continuamente sin limitaciones de tiempo y espacio. En cambio, la profesión exige una amplitud de conocimientos que no son intrínsecamente arquitectónicos, pero son necesarios para una práctica exitosa, que incluye a las técnicas y a la gestión en sus variadas manifestaciones. En este sentido, la profesión se extiende horizontal o transversalmente y la disciplina la intersecta verticalmente. De este modo, es necesaria la distinción entre disciplina y profesión, pero también es necesario definir dónde se profundizan dichos ámbitos en la carrera universitaria. Hay que tener presente que la actividad central de los estudios de arquitectura es el proyecto, donde se configura la idea del espacio donde habitar, y es una actividad capaz de sintetizarla. Para ello, es necesario experimentar, equivocarse, probar. En la facultad, el proceso del proyecto es así, y es muy distinto que la calle. Aquí uno prueba y se equivoca, pero aprende, que es el propósito de la universidad. De este modo, el aprendizaje de la arquitectura por medio de la realización de un proyecto señala su carácter experimental y artístico. Este requiere su simulacro por medio de un sistema gráfico. En otras palabras, debe representarse a través de dibujos y maquetas, en tanto que, hasta el presente, este aprendizaje concluye en el proyecto, y debemos reconocer que el arquitecto tiene como labor fundamental la producción del proyecto, no de edificaciones. Y en ese aspecto sería simplificador pensar que los dibujos y las maquetas son solo un medio de expresión arquitectónica. En efecto, son algo más que la mera representación o instrumental técnico. Se trata de una verdadera instancia creativa, de la obra del arquitecto. Como decía el pensador Antonio Gramsci, en los planos y dibujos está la obra. También lo decía el gran teórico de la arquitectura, que lamentablemente acaba de fallecer a causa del coronavirus, Vittorio Grebotti, en Italia. Él decía que nosotros, los arquitectos, vendemos planos, no edificios. En efecto, allí está nuestra tarea. En tacto que acto creativo, el proyecto propone una forma particular de conocimiento. Así como la arquitectura puede dar razones y explicar el mundo, el hacerse permite su conocimiento. El acto de proyectar se sumerge en el universo de la arquitectura, estableciendo diálogos e interrogando sobre su propio objeto por medio de mecanismos no verbales. En este proceso, se arriba el grado académico licenciado y da cuenta de una plataforma conceptual y metodológica y conocimiento científico, tecnológico, humanístico y valores a una disciplina creativa que se ocupa de idear, proyectar y dirigir la construcción del medio físico para habitar. Por tal motivo, la arquitectura se constituye en una actividad profesional y requiere de un saber que se construye con conceptos, nociones y estatutos, aprendiendo a experimentar, a arriesgar hipótesis, a comprender sus alcances y a moverse en sus bordes. Posteriormente, la titulación profesional que tiene por objeto su otorgamiento para ejercer la profesión a través de la cual las autoridades universitarias certifican las capacidades y destrezas del candidato, pero en el resto del mundo hay que atender esto, son los gremios profesionales, los municipios, los estados, gobiernos centrales, reyes, reinas o príncipes, dependiendo de realidades históricas o sociales quienes autorizan a ejercer la arquitectura. De esta variedad, el aspecto común que comparten es que se establece la diferencia entre el conocimiento de una disciplina y el de una profesión u oficio. Pero en nuestro continente latinoamericano, la universidad asumió la responsabilidad de otorgamiento del título profesional, de arquitecto, pero sin fiscalización. Y por lo visto, presenta una diferencia respecto al resto del buen aparte del mundo. En efecto, la universidad se constituyó en uno de los principales referentes éticos y morales de la sociedad latinoamericana. De allí que sus responsabilidades fueron mayores que la de transmitir y producir conocimiento, y de esta manera otorga el título profesional. Es decir, se ocupa de la disciplina y también de la profesión. Consecuencia de lo anteriormente expuesto, se hace imprescindible una actualización en términos pedagógicos, disciplinares y profesionales traducidos en un plan de estudios. En la medida que los estudios universitarios son, además de sistemáticos, secuenciales, el currículum no ordena los acentos del saber disciplinar y del saber instrumental. Tendrán asignaturas que abarcan el conocimiento necesario para una formación integral de arquitecto. Y podrán ver a futuro que algo que hoy parece irrelevante, más adelante, sea fundamental. Para estos propósitos, la tarea es simple. Habría que estudiar. Y así, arribando al enunciado inicial de estudiar y aprender arquitectura. Esta será la tarea. Bienvenidos entonces a la universidad. Listo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por compartir eso. Muy interesante. Bueno, espero que te sea útil. No, yo te quiero hacer un par de comentarios nomás, con dos cosas que me iban tomando mientras tú hablabas. Una era tal vez lo que dijiste bien al principio. Esto es todo pensando justamente en alumnos estudiantes, ¿cierto? Que entran a primer año. Tanto tú me decías que era, tal vez no era muy relevante, ¿cierto? Decir todos tus pergaminos y todo eso. Pero hay una cosa que también justamente con todo lo, con el estallido social, con esto del coronavirus y todo, esta reflexión que tú decías que tenemos que hacer, de algún modo ha puesto en perspectiva, por un lado, el tiempo y por otro lado, lo que cuesta conseguir las cosas también. Entonces, por eso también creo que es muy relevante lo que tú dices en el punto de vista de lo que dura la carrera, lo que después es la profesión. Pero no sé si hay algún comentario extra que tú pudieras hacer con respecto a eso para los estudiantes que recién comienzan un viaje, que es un viaje, siempre se dice, esto no es un sprint, ¿cierto? No es una carrera de 100 metros, es una maratón. Estamos entrando en una disciplina también, como tú dices, creativa. Una disciplina que, por lo menos lo hablo por experiencia propia, ¿cierto? Modela nuestra vida, de algún modo, tal vez a diferencia de otras disciplinas, la arquitectura o las disciplinas creativas están presentes más tiempo en el día a día en nuestras vidas, ¿cierto? Como que siempre se dice esta cosa que uno, ¿cierto? Como dices tú, cambia la manera de pensar, uno cambia, uno ve las cosas de otra manera, uno ve otras cosas, los chicos van a empezar a ver distintas cosas, pero una cosa que me parece fundamental estresar en estos momentos de partida es, por un lado, yo les escribimos un correo como equipo en el cual les decíamos, si bien estamos con estos problemas, entre comillas, el coronavirus, el estallido social, no pierdan de vista el hito que se está cumpliendo hoy, que es entrar a la universidad, son adultos ya, moldear en el fondo su carrera, moldear su futuro, y no pensar, yo siento muy personalmente que todas estas cosas que han pasado últimamente son un refuerzo de entender que las cosas no son superficiales, sino que las cosas son, tienen una densidad y tienen una profundidad a la cual de repente pasamos por alto. entonces, yo me quedo en esa primera parte, me gusta mucho lo que dices con respecto a eso, interpreto que hay algo de eso en tu discurso también, en el fondo, entender que las cosas, o quisiera sumar que tal vez que las cosas, cierto, se consiguen con trabajo, se consiguen con esfuerzo, y con un, en el tiempo, y que tampoco hay que preocuparse tal vez por lo, es cierto que lo que estamos viviendo hoy día es complejo, etcétera, etcétera, y nos va a desafiar a muchas cosas, y eso es lo positivo, pero es una cosa que se desarrolla en el tiempo, esto que estamos empezando, cierto. Claro, yo creo que, sí, es complejo, pero había un científico que decía, hablaba de la teoría de la complejidad, ¿no es cierto?, y entonces él decía, el hecho de que sea complejo, no justifica que no lo vayamos a estudiar, ¿no es cierto?, es decir, igual tenemos que abordar, la arquitectura, la disciplina social, siempre tiene que estar sensible a todo lo que ocurre en el mundo, pero con eso se enriquece la arquitectura, no vayan a creer que no tiene nada que ver, sino que, como nosotros modelamos, de alguna manera proponemos formas físicas de habitar, tenemos que estar muy atentos acerca de qué tipo de formas físicas nosotros podemos configurar a nuevas relaciones sociales, a nuevas realidades, tanto culturales como materiales, ¿no es cierto?, así que en ese sentido hay también una diferencia, más allá de que es una responsabilidad social estudiar arquitectura, más allá de lo divertido que es, es una responsabilidad social, ¿no es cierto?, esa responsabilidad social que está muy ligada a esta mecánica de los procesos creativos, establece una diferencia notable respecto de otras disciplinas, un matemático podría, los buenos matemáticos no, pero un matemático normal podría decir, yo voy a trabajar, como dicen, nine to five, es decir, de nueve a cinco, o sea, fijarse un horario, tengo clase a tal hora, etc., pero las ideas de arquitectura y los procesos creativos no desaparecen nunca de la cabeza, entonces uno está permanentemente rumiando como una vaca todos los saberes y todas las preocupaciones que giran alrededor de la arquitectura, ¿por qué?, porque es un acto creativo, es decir, yo no conozco ningún artista que cuelga los pinceles porque llegó la hora del desayuno, es decir, sino que cuando está comprometida digamos, vital que nos involucra de manera tal que postergamos de rutinas, así que en ese sentido el arquitecto es una persona poco rutinaria, ahora, ¿cómo se enfrenta a eso con cinco años de carrera, con materia, con esas disciplinas que impone la universidad? Es perfectamente compatible eso porque una cosa es el aprendizaje de esas cosas y otra cosa es la experiencia de esas cosas, es decir, yo aprendo porque no hay otra manera de aprender si no es, como dije antes, secuencial y sistemáticamente un conjunto de asignaturas y otra cosa es ver cómo las voy rumiando para que lo vaya incorporando realmente internalizando como conocimiento porque si no me va a entrar por uno y me va a salir por el otro, es decir, descubro así, tengo capacidad de asombro frente a un conocimiento determinado y lo voy madurando, le voy dando vueltas, ¿no? Los buenos arquitectos, por ejemplo, como dice un poeta, no todo es vigilia los ojos abiertos, pero siempre está en vigilia un arquitecto, un buen arquitecto, observa y siempre, siempre va incorporando dentro de su imaginación, extraordinario, ciertos hechos que ve y los va tratando de ir elaborando y llega un momento que detonan en ideas, etcétera, y uno no puede ser indiferente a las cosas que pasan, no solamente de carácter social, sino también de carácter social, sino también de carácter social, que no hay ningún tipo de beneficio. Es decir, en ese sentido hay una vigilia de siete por veinticuatro, como dicen, ¿no? No más. No, sí, sí, es verdad, siete por veinticuatro, la semana tiene siete días, ¿no? O sea, ese siete por veinticuatro no es para volverse loco, sino porque uno ama la profesión, ama eso que uno encontró o eligió, mejor dicho, como carrera, y nada le es ajeno, y como nada le es ajeno, entonces está no solamente con los ojos abiertos, sino que está en vigilia. Eso es lo más importante, porque algunas veces uno aprende de lo que dice un compañero, uno aprende de lo que vio en la calle, uno aprende de lo que vio en su casa, uno aprende de todos lados, ¿eh? Y también, por supuesto, aprende de los libros que tienen la ventaja de haber acumulado conocimientos que trascienden la experiencia de que uno ve. El libro te dice lo que vieron mil ojos, no uno solo. Y así la universidad te brinda esa posibilidad de acercarte a esos mil ojos. Así que en ese sentido no se hace pesado cuando uno lo ve así. No es como en un colegio. Esto ya es distinto porque uno eligió y si se involucra con esa disciplina está entregado totalmente de ella. ¿No? Eso es lo lindo y cuando uno ve arquitectos notables es más allá de que algunos pueden ser una lata y otros pueden ser muy divertidos, pero internamente ellos viven permanentemente ese estado de permanente vigilia. ¿Ya? Así que yo creo que es importantísimo tener en cuenta a eso y sean en el sentido abiertos, sean muy abiertos porque comienzan una, no es una aventura, comienzan una experiencia de vida en los mejores años de la vida de uno. Es decir, entre 17 y 23 años creo que son los mejores momentos de la vida de uno. aprovechenlo. Entonces, no lo dejen pasar porque algunas veces causa mucha tristeza ver a alguien de treinta y tantos años que recién en ese momento se dio cuenta. Así que son años maravillosos que habría que sacar de provecho. ¿Ya? Así que, no sé, era un poquito para aclarar ese primer aspecto del compromiso, ¿no? Una cosa, Alberto, nosotros este primer semestre lo tenemos muy orientado a la idea del dibujo, por un lado, y por otro lado la idea de las medidas y cómo estas dos cosas que parecen como tan elementales o tan, tal vez, cosas que todo el mundo debiese manejar o entender, se pueden transformar, ¿cierto? O nos pueden guiar a otra cosa que tú dices mucho que son los procesos creativos, ¿ya? Nosotros, de hecho, tenemos estructurado este año el primer semestre en tres grandes unidades que están asociadas al dibujo y a la escala, o sea, a las medidas de las cosas. La primera se llama mano alzada, la segunda se llama uno en veinticinco y la tercera es uno en cincuenta, ¿ya? Que ya van a entender los estudiantes, ¿cierto? a qué nos referimos con el uno en veinticinco y uno en cincuenta. Pero tú nombraste muchas veces en tu discurso esta idea del dibujo, que es una cosa que por un lado nosotros, ¿cierto? se transforma en una herramienta para, una herramienta incluso con la cual, como parafraseando lo que tú recién dijiste, con la que, en el fondo, estamos atentos en esa vigilia, ¿cierto? Estamos atentos y de algún modo el dibujo se transforma en una de las herramientas para capturar esos encuentros que uno tiene durante esas vigilias. Y por otro lado hasta esta idea de acto creativo también, que es una cosa que nombraste varias veces en tu discurso. Ambas cosas se transforman en un ser, ¿cierto? No sé si pudiera referirte un poco más específicamente a la importancia tal vez del dibujo y eso. Antes que nada, sí, en una época había escrito sobre este tema porque me interesó y me preocupó cómo funcionaba el dibujo en realidad en los procesos creativos, ¿no? En realidad se trata de lo siguiente, quizás se ha equivocado decir que dibujar es simplemente una herramienta porque ocurría la fantasía de muchos que decían que tenían una idea en la cabeza una anécdota que es muy fácil. Había un pintor en el siglo XIX llamado Paul Vegas, el que dibujaba bailarinas, etcétera, ¿no? Que tenía un gran amigo que era un poeta que se llamó Estefan Mayarmé, un gran poeta simbolista. Entonces De Gaulle decía Estefan, tengo un poema porque también escribió poema, tengo un poema de una maravilla, le dijo, y lo tengo que escribir. Y entonces dice pero lo tengo en la cabeza. Y Mayarmé le decía pero amigo los poemas se escriben, no se piensan. ¿No? Y referido al dibujo pasa lo mismo. Es decir, uno no piensa primero una idea de arquitectura, de volumen o de paisaje o de lo que sea y después lo dibuja sino que la mano la mano es parte del cerebro. Es decir, uno no tiene una idea y después la transmite con la mano sino que la mano es parte del cerebro que va pensando. Esa es la idea. Por lo tanto es imprescindible que uno dibuje porque si no las ideas no están en el cerebro sino que el cerebro es un dispositivo absolutamente abstracto que tiene terminales nerviosos y entonces el imaginario es decir los gráficos los dibujos se van a manifestar en tanto que la idea está produciéndose en ese momento ¿no es cierto? Por lo tanto es fundamental fundamental por esa razón los que antes estaban fascinados por el diseño por ordenador es decir por el diseño paramétrico finalmente terminaron siendo un fracaso porque no había una relación entre el cerebro y el computador sino que el computador ya tenía almacenado un conjunto de información y el cerebro estaba absolutamente dominado por una digamos por un protocolo que el mismo sistema le proporcionaba es decir no había libertad cuando uno tiene libertad no tampoco está sujeto a lo que supuestamente la cabeza le está ordenando sino que la cabeza trabaja al unísono con la mano y es entonces que la mano es la que piensa eso lo escribió también no solamente yo lo escribí en un ensayo hace muchos años que se llamaba pensar el dibujo dibujar el pensamiento ¿no? este pero un gran gran y que le recomiendo que vean algunos textos de Yuhani Palasma hablaba de este la mano que piensa ¿no? que tiene un escrito sobre ese asunto y que en realidad cuando ustedes están dibujando están pensando no están reproduciendo mecánicamente algo que se pensó sino los actos creativos la mano es la que crea ¿no? eso para mí es una primera aclaración que quisiera hacer para que no se banalice tanto el dibujo como una simple herramienta ¿ya? más allá de que sepan ustedes que el mejor arquitecto del siglo XX que era Le Corbiciero o sea uno de los grandes maestros de la arquitectura dibujaba mucho pero lo lindo es que él no sabía dibujar o sea que los dibujos eran horribles es decir pero él lograba a través de esos grabados de esos dibujos mal hechos transmitir perfectamente su idea porque la idea que él tenía estaba transmitida a través del trazo eso era la maravilla de ese señor llamado Le Corbicier que si ustedes analizan objetivamente no eran tan tan buenos los dibujos pero que las ideas que dominaron mucho a casi toda la arquitectura del siglo XX fueron hechas a través de eso de ese gesto que logró transmitir mejor en sus dibujos que en sus escritos ¿ya? así que habrá que dibujar nomás buena tu aclaración para los estudiantes también porque cuesta mucho cambiar el switch cuando uno entra cierto a estudiar arquitectura y entender en el fondo uno tiene como esta preconcepción cierto de que la inspiración va a llegar en algún momento y uno va a ser capaz de producir en ese momento entonces siempre esas dos cosas aparecen como disociadas cuando como bien tú dices esas dos cosas ocurren al unísono en el fondo uno tiene que estar produciendo y uno tiene que estar haciendo como dices tú esta es una una disciplina que tiene que ver con el hacer y el hacer es lo que nos hace avanzar sí, claro así que no solamente hay que dibujar y no hay que preocuparse tanto si uno no dibuja bien digamos porque esta no es una escuela de dibujantes sino que la arquitectura se produce la obra como decía Gramsci la obra es el dibujo ¿no? y el dibujo tiene que ser capaz de transmitir todo el espíritu de una edificación o de un ambiente simplemente eso es decir es una forma de comunicarse universal mucho más por su cuestión más antigua además que la escritura ¿no? lo que pasa que en la universidad la escritura es el modo de comunicación interna si se quiere académica es decir hay ciertas cosas que no se pueden simplemente representar con dibujos muchos conceptos no se pueden dibujar lo que tienen que hacer ustedes los alumnos es traducir en términos de dibujo en términos de arquitectura mejor dicho muchos conceptos lo cual no quiere decir que un concepto sea dibujado pero si sean capaces de interpretar un concepto y dibujar así que inclusive hay estados de ánimo que uno puede transmitir dibujando no hay que decir estoy triste ustedes van a ver si van a visitan un poco toda la historia del arte especialmente el arte del siglo XX ustedes van a ver como la tristeza las emociones en general son transmitidas a través de la pintura por ejemplo de una manera tremendamente sutil y justamente el gran descubrimiento y la gran maravilla es que uno como receptor como observador de la obra se dé cuenta de eso y logre entrar en sintonía con esas emociones por ejemplo más allá de la abstracción moderna muy abstracta donde cuando le preguntaban y eso que decía y entonces el autor decía eso no quiere decir nada muchacho no te preocupes pero en general hay muchas emociones que se transmiten justamente y uno tiene que tener esa sensibilidad de capturar eso ¿ya? ya una última cosa el el ya lo van a conocer cierto el arquitecto suizo Peter Sumpter en su libro ese pensar arquitectura en un momento hay un capítulo que dice como que que deberíamos enseñarle a los estudiantes cierto de arquitectura cuando entra en el mundo de la arquitectura y nombra varias cosas de las que ya hemos hablado esta idea de las imágenes de los dibujos después la comprensión material de los espacios de los lugares o entender que la arquitectura es cierto una disciplina creativa pero que se transforma en algo real y una cosa que siempre me ha llamado la atención de los temas que habla él es que hay una componente biográfica o un input biográfico a todos estos procesos creativos a nuestra carrera como profesionales que no debemos dejar o perder de vista de alguna manera él dice nosotros siempre hemos vivido en arquitectura y nos vamos a dar cuenta de esas cosas ahora cierto ya sea mejor o peor arquitectura o hemos estado en mejores o peores lugares pero me acordé a propósito también de esta percepción de las emociones que tú hablas que son cosas muy personales también entonces ¿cómo entiendes tú tal vez que esta porque siento que muchas veces hay estudiantes que tratan como o de reinventarse o de hacer borrón y cuenta nueva cuando uno entra a la universidad o entra a estudiar arquitectura y uno no por lo menos a mí me tomó un tiempo de darme cuenta que los lugares que uno había visitado la vida que uno ha tenido hasta estos 18 20 años de los estudiantes que van a entrar hay muchas cosas cierto que tienen valor y también esas si uno se fija en arquitectos notables sin duda que los más notables son también extrañamente los que tienen historias muy particulares también o han sabido cierto hacer de esas particulares cosas de su vida algo especial que lo han transformado también en este proceso creativo no sé si quisieras compartir es decir cuando yo antes hablaba de los ojos abiertos de que todo era pertinente a nuestro quehacer por supuesto ahí está que ha incluido toda la experiencia vital que uno tiene no es cierto así que en ese sentido bueno uno es su propia experiencia antes que nada lo interesante de todo esto es que que también Pires Suntor de alguna manera lo representa que no solamente todo lo que uno vivió se proyecta a través de lo que de su sus realizaciones sino que además de eso hay una hay una voluntad que trasciende la simple transmisión casi diríamos mecánica de su propia experiencia ¿no? que básicamente como decía antes se traduce en desarrollo de la sensibilidad es decir lo sensible que es Peter Suntor con respecto a la materia especialmente la materia si bien puede ser y lo fue de alguna manera parte de su infancia de su experiencia vital etcétera lo que más desarrolló él fue una sensibilidad particular acerca de la materia en general algunas vividas y otras no vividas pero desarrolló la experiencia sensible los actos creativos básicamente apelan a la experiencia sensible ¿no? hacer las cosas en frío muchas veces resulta todo el mundo se da cuenta además y no logran transmitir nada es decir uno transmite toda esa sensibilidad en realidad y hay ciertos arquitectos yo conozco así cercanamente no solamente a Peter Suntor sino especialmente a Smilien Raditz que Smilien Raditz ve una piedra y la mira con unos ojos que uno dice ¿pero qué miras con el que le encontraste la piedra? es decir gente que es sumamente curiosa gente que es que en su propia vida va acumulando todo ese tipo de experiencias visuales o prácticas físicas etcétera ¿no? eso es una especie de autobiografía que se va armando ¿no es cierto? y hay un libro estupendo que más adelante ustedes seguramente lo van a leer que es uno de los grandes libros de teoría de la arquitectura que se llama Autobiografía Científica no le presten tanta atención a la palabra científica pero es una autobiografía de un gran teórico y práctico de arquitectura que se llamó Aldo Rossi ese señor en ese libro transmite imágenes de la infancia es decir es una especie de autobiografía pero esas imágenes de la infancia fueron capturadas sensiblemente y es entonces que sufren una mutación porque la realidad de hoy no le va a permitir a menos que uno sea demasiado ingenuo transmitir mecánicamente esa experiencia vivida sino que está filtrada a través de la sensibilidad entonces Aldo Rossi cuenta cuando visitaba la cartuja de Pavia o los balnearios cuando iba con su familia en la playa etcétera y poco a poco iba registrando esas imágenes siempre son imágenes además y que posteriormente acuden o sea aparecen por la permanente estado de vigilia aparecen en el proyecto determinado yo creo aparte es un gran maestro sobre el cual habría que leer los textos que son muy lindos de leer además ¿no? este también como iniciación ¿no? como para saber en qué territorio estamos pisando qué estamos viendo o sea yo creo que también es bueno tener algunas lecturas de grandes arquitectos o de grandes pensadores de la arquitectura para darse cuenta además otra cosa que me gustaría también aclarar cuando yo hablo e insisto mucho en los procesos creativos no estoy diciendo que lo mejor del proceso creativo es tener una página en blanco y empezar de cero es decir este eso se llama una búsqueda desenfrenada e instivoca de la originalidad recuerden ustedes muy bien que a diferencia del arte tradicional la pintura la escultura inclusive la música este siempre fueron artes que reprodujeron el ambiente natural fíjense que ¿cuáles fueron los primeros las primeras pinturas? bueno las cuevas de Lescaux en Francia habrían de encontrar bisontes o animales casi prehistóricos y cazadores ¿no es cierto? no encontrar un arte abstracto encontrar un dibujito que es representación de eso que se vive la música también el sonido de los animales que se llaman etcétera la musicalidad que tienen los pájaros etcétera fueron casi el origen de eso la arquitectura si uno se preguntara ¿eh? ¿de dónde salió la arquitectura? bueno no salió ni siquiera de una cueva porque la cueva ya estaba hecha ¿qué hizo el ser humano la humanidad para hacer arquitectura? la inventó fíjense es la única arte es la única arte que se inventa es decir que por eso Argan un gran teórico del arte y de la arquitectura dijo que la arquitectura es un arte metépsico es decir que se reproduce a sí mismo ¿eh? ¿qué quiere decir? que la primera casa la primera casa es un invento y a partir de ese primer invento nadie pregunta quién inventó porque es lo mismo que preguntar quién inventó la rueda ¿no es cierto? sino ese primer invento empieza a evolucionar lo cual quiere decir que la arquitectura siempre siempre dependió de su propia historia a diferencia de otras disciplinas artísticas que se pueden dar el lujo de decir voy a empezar con la página en blanco en cambio la arquitectura tiene sus antecedentes al tener esos antecedentes es importante primero conocer la historia de la arquitectura ¿no es cierto? pero en segundo lugar es importante saber que el acto creativo es el mejoramiento de eso que se hizo ¿no? no es hacer una ah sí voy a hacer una casa que sea no sé una casa absolutamente original no mentira eso no existe lo que sí existe es un permanente estado de mejoramiento de una casa mejoramiento en términos de ubicación mejoramiento en términos de acondicionamiento climático desde el punto de vista de sus tecnologías o desde el punto de vista de que ahora como a algunos se les ocurrió la casa que es ya tiene más de 200 años este tipo de casa que tiene cocina living comedor baño y dormitorio ustedes vieron eso uno quisiera hacer una casa distinta pero eso depende de la estructura de la familia si la estructura de la familia ustedes la cambian la destruyen perfectamente ustedes pueden decir mire en realidad esa casa no va a tener cocina ¿conoce alguna casa sin cocina? no ¿no es cierto? tiene que tener cocina pero eso en los últimos 200 años porque antes ¿no? la cocina estaba en otro lugar ¿no es cierto? y entonces o si no al contrario la casa era solamente la cocina es decir el hogar ¿no es cierto? y no tenía dormitorio no tenía nada la gente dormía alrededor de la cocina y punto es decir hay momentos en que no se puede inventar arquitectura se puede crear a partir del antecedente es decir la creación para la arquitectura es el mejoramiento de una condición preexistente ¿ya? para sacar borrar un poco el mito de que uno inventó el invento está en otro lado uno puede inventar bolígrafos y otras cosas pero la arquitectura no la arquitectura no y el origen de la arquitectura fue el primer acto creativo eso sí el primero porque Hegel hablaba de la cueva pero la cueva era un objeto que se encontró ¿no? en cambio la cabaña es un invento porque la naturaleza en ningún lugar en ningún lugar hay un animalito que hizo una cabaña hizo una cueva sí pero no una cabaña el nido es una cueva ¿no? ya pues Alberto miren muchas gracias hay una serie de temas obviamente que se nos quedan pero desde ya te voy a dejar invitado para poder tener ojalá alguna reunión física con todos los alumnos o si no repetiremos algo de esta manera también ¿ya? fantástico te agradezco de nuevo primero gracias por la invitación pero me gustaría saber si los muchachos entendieron cualquier pregunta yo disponible para cualquier otra sesión o otra reunión con ustedes y esperemos y esperemos que finalmente podamos hacerlo en vivo y en directo es decir podamos superar esta situación y digamos retomar cierto tipo de regularidad dentro de este proceso ¿no? así que bueno bienvenidos y adelante nomás muchas gracias muchas gracias ok gracias gracias gracias